Capítulo 12 Lobby's Liqueasin, My Love. Camden condujo como un maniático poniendo la mayor cantidad de kilómetros entre nosotros y la casa de los Warlocks. La casa acaba de explotar en medio de uno de los barrios más pijos de Londres. ¿De verdad creen que se van a salir con la suya? Dije nerviosamente. Camden me miró por el retrovisor y con una sonrisa la dinda me corrigió. La suya. La nuestra Alan Boy. Estás en esto con nosotros hasta el final rubio. Lo miré con cara de no soy parte del mundillo sobrenatural pero luego comencé a pensar que si lo era, podía ver el futuro, el pasado. Podía hacer esas cosas, ya no era un tipo ordinario. No que alguna vez lo fuera, era rico, guapo e inteligente. Ahora tenía el combo sobrenatural a mi disposición, sin embargo no podía negar que estaba preocupado por el bastardo de Piglet. Claro que no sería el primero en decirlo si nadie lo traía a colación. El Heigil era un pub que tenía el aspecto de haberse quedado en 1970 y haberse detenido allí para los chicos que nos hacíamos los rock stars. Ahora sospechaba que detrás de esas paredes había mucho más. Todavía recordaba la primera vez que los chicos me tomaron la audición en el pub, al principio uno que podía pensar. Conocen al dueño pero en ese entonces yo no sabía que eran lo que eran, sobrenaturales. Ok, ¿cuál es la pega con el pub? Seguro hay una pega sobrenatural de la que no estoy al tanto. Dije mientras todos descendíamos de la van. Georgie y Camdem rieron mientras que Schavique era la que más paciencia solía mostrarme me explicó. Es territorio neutral. No podemos pelearnos dentro de él me habló con voz entrecortada. Eso es Válex. Si recuerdo cuando tocamos y Camdem terminó partiéndole una botella en la cabeza a ese esquinead. Respondí con una sonrisa sardónica. Ah como estalló esa botella. Sonrió Camdem recordando. Me tuvieron que poner hielo en la mano solo para engañar a mi simpatía. Quise decirle que mi simpatía no era un apodo con el cual podía dirigirse a su majestad pero estaba más preocupado tratando de entender. Schavique se deslizó una mano por su cabellera naranja y sonriendo dijo. Eso no califica como pelea para nosotros al... Eso fue un intercambio de palabras duras, nada más. Pelea significa a muerte. Nadie puede quitarle la vida a otro sin perder la suya dentro del puff. Son las reglas. Me quedé reflexionando unos instantes justo antes de que Camdem gritara. Están listos para celebrar como si no hubiera mañana. Ganamos gente. No somos cadáveres bebamos hasta caer nos abrió la puerta y Georgie tomó de la mano a Schavie, me dedicaron una sonrisa y por supuesto, beber como si no hubiera mañana era mi lema todas las veces que pudiera y lo mejor de todo, ya era domingo. Ganamos. No había peligro para William ni visiones extrañas que empañaran mi vida. Salvo por el hecho de que extrañaba la fuerza sobrehumana y la velocidad loca no iba a negar que estuviera bien estar en mi pellejo. Nos sentamos en el apartado nuestro habitual que daba al costado del escenario y que el dueño, siempre tenía disponible para nosotros. Cuando llegó la primera jarra de cerveza y los cuatro chats para mezclarlos en las pintas hice mi primera pregunta preborrachera. Camdem estaba a mi lado y le habíamos dejado el frente a Georgie y Schavie, quienes tenían sus manos dispuestas sobre la mesa y la pinta. Ok porque no se están manoseando. Ya está, ya sé lo de ustedes dos. No sé por qué se contienen tanto parecen de escuela cristiana. Camdem dio un sorbo y respondió. Si ya pueden besarse y esas cosas. Finalmente en un osado movimiento de su parte, Georgie le tomó la mano a Schavie y se miraron con cara de tontuelos esbozando sonrisas felices. Ok esto ya se descontroló. Que carajos Georgie, besa a la muchacha. No seas una monja constipada. Schavie rió y casi escupe su cerveza. El amor le salía por los ojos. En serio si me hubiera fijado mejor me hubiera dado cuenta la cara de boba con la que mira a Georgie. Supongo que si no hay moros en la costa, ella miró a su alrededor como si buscara algo o alguien. Schavie, tus chicos no se van a poner celosos si le metes mano a fueguito. Dije luego de apoyar la pinta que estaba por la mitad. No es eso. Es que podemos ofender a alguien al... Comenzó a explicar Georgie y yo hice un ruido como un cacareo pero Camdem me puso una mano en el hombro. Tienen razón. Los FAES son muy exclusivos. Que las razas se mezclen puede llevar a ciertos resquemores y son puristas. Si me lo preguntas personalmente creo que es pura mierda, pero bueno es su costumbre. Schavie y Georgie se miraron con cierta tristeza ante las palabras de Camdem. Espera, esperen. Paren el mundo. O sea que tu gatito, no puedes estar con fueguito cuando son gatito y fueguito. O sea están en sus propias pieles y no aparentan ser personas. Solo si somos muy privados. Algunas cosas no están bien vistas en público sobrenatural. Y soy una Bastetis. Bastet es nuestra reina, llevamos milenios en el mundo. No un gatito. Respondió ella orgullosa. Me cago en todo. Es tan retrógrado, si te gusta fueguito deberías poder estar con él siempre. No cuando aparentan ser humanos. Si te mueres por sus llamas deberías poder gritarlo a los cuatro vientos y a nadie debería importarle una mierda. A veces ni eso tenemos al, los otros FAES pueden reconocerse entre sí. ¿Acaso alguna vez te pusiste a pensar que éramos una banda de personas completamente distintas para estar juntas en una banda? La mezcla no suele ser la norma. Armamos la banda por eso. Un demonio, un vampiro, dos FAE y un humano. Eso suele ser el comienzo de un chiste usualmente. Ahora estaba más orgulloso de formar parte de Without Chemicals, éramos unos malditos revolucionarios del mundo sobrenatural, y eso me hacía sentir conforme. Vengo de una generación que solamente ve esa clase de peleas en películas, no porque tenga algo por lo que pelear realmente. Jamás había tenido una causa o algo que creyera justo. Me puse sentimental, lo admito. Un brindis por nuestra inusual amistad y por gritarla a los cuatro vientos. Todos chocamos nuestros chaps de cerveza y rematamos la primera ronda. Ahora es cuando besas a tu muchacha, Georgie Boy. Dije pateándolo debajo de la mesa en la rodilla. Él se quejó pero a la mirada que se dedicaron estos dos. Eso era un hecho consumado. Georgie le tomó el mentón a Xavi con delicadeza y ella le mordió el dedo juguetonamente. Luego rieron y finalmente se dieron un beso como Dios manda. Camden voy a llorar. Dije frotándome contra su hombro. Él me metió un empujón y me dijo. No arruines el momento bobalicón. Xavi se apretujó contra el hombro de Georgie y él la abrazó. Era lo más juntos que los había visto en todo el día. Son retiernos, los envuelvo a la distancia con mi amor infinito. Dije poniendo las manos como si fuera un corazón y riendo sin ironías pese a lo que pudiera parecer habitual en mi persona. Estábamos en nuestra zona feliz cuando un tipo pelado y gordo balbuceó mientras pasaba con su pinta de cerveza rebosante como su barriga. Asquerosos desviados. Sí, tú cerdo idiota. Exclamé furioso. Xavi y Georgie volvieron a separarse como si hubieran recibido un soque eléctrico cuando el gordo regresó para molestar. Me pareció que su mugre estaba hablándome acaso. Dijo señalándome medio borracho. Yo era la mugre. Esperen, ¿qué carajos? Entonces me puse a pensar que era porque era un mortal rodeado de sobrenaturales. Iba a abrir la boca cuando sentí la mano de Camdem en el hombro. Pensé que me iba a detener con algún tomatelo con calma. Pero en su lugar se puso de pie y rebatió con un Cerdo, las bacterias de mi trasero tienen más categoría que tú. Si eres tan gallito te reto a un duelo por lo que dijiste de mis camaradas. Ahí de pronto se hizo un silencio en el bar, hasta las meseras parecían expectantes de saber la respuesta del Cerdo. Ya no me quedaba duda de que no era una persona normalita. El Cerdo comenzó a sudar y para variar yo no entendía nada. Camdem, déjalo Cerdo, comenzó a decir Georgie. No vale la pena. El gordo olfateó el aire como un animal parecía que estaba probando a Camdem y no le gustó lo que olfateó. Los ojos de Camdem estaban rojos de sangre. La tensión se veía en la cara de todos los presentes. Algunas caras sonrían maliciosamente. Esto no era bueno. Quédate con tu grupo de desviados. Me marcho a un sitio de más clase. Camdem se quedó de pie hasta que el gordo se marchó del pub y solo recuperó la compostura luego de beberse media jarra. No que es un lugar neutral. Me cago en todo. ¿Qué fue eso? No entendía ni media. Para mí los duelos eran cosas del siglo XVIII, quizás estaban de moda cuando Cam fue transformado pero ahora un duelo. Como siempre mi grandiosa Xavi me puso al D.I.A. como quien avisa de los capítulos de la novela que te perdiste. Se puede retar a duelo, aunque sea un terreno neutral. Un duelo es una ceremonia a la que acceden dos sobrenaturales y así pueden solucionarse disputas. Pasa que Cam está loco. Como siempre. Sabes que no me querrías de otro modo. Dijo con una sonrisa todavía furioso. Exacto corazón. Xavi hizo un piquito con su boca y le tiró un beso sonoro que él atrapó y se lo guardó en el bolsillo. En ese momento el celular de Cam comenzó a sonar. Lo abrió desganado e hizo un moín. Parece que Piglet no viene. Una pena. Después de eso tomamos una ronda más, luego otra. 3 a.m. En un suburbio muy suburbano. Yo frente a la puerta roja con una botella del mejor vodka que el dinero podía comprar completamente nueva. Toqué el timbre tres veces seguidas, era una costumbre mía como tratar de completar el dorré mi fa sol, diciéndola si es un tío o si extraño, quizás eso era algo más que tenía que hacer analizar con un psiquiatra. Abrió la puerta en musculosa y Baxers, descalzo. La remera ajustaba en todos los lugares precisos de su torso. Todo de blanco parecía más pálido que un maniquí pero su melena brillaba oscura y alborotada. Apoyó su espalda sobre el marco y se cruzó de brazos con una sonrisa ladeada. Vine por mi grimorio, perra. Exclamé sacudiendo la botella. Ven a buscarlo. Dijo extendiendo su mano y metiéndome dentro de un tirón. Mis pies apenas tocaron el piso. Me tenía agarrado del cuello de la remera. Nuestros rostros estaban a milímetros de distancia y el deseo brillaba anaranjado en su mirada. Miró hacia ambos lados de la calle sin soltarme y luego me besó, pero esta vez solo mi oscura alma fue devorada en el proceso.